¡Vamos! No importa qué ves Y de un hombre sentado al diálogo No importa qué viejo papé Toma el vaso y le tiemblan las manos Apescando entre humo y sudor Y se afirma su tabla de náutrago Volviendo a su eterna canción Y cada vez que el espejo de la pared Le devuelve más joven la piel Se le encierne los ojos y su niñez Vuelve a tocar con poder Pero siempre borrachos con mamá Te recuerdan quién fue El más joven, calentón, al diálogo Venció por un ángel Ella siempre me dio hechas raíces Que vivieran sus alas cortas Y en la caula metida La vida se herida Y quiso sus fuerzas probar No la lenta que derrima los pasos Aunque nunca desgrasumar Pero a veces confulla Golpea el piano Y hay algunos que no han visto llorar Todo lo que es viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrotar mi abier Hay un hombre sentado al diálogo La emoción en tu aparato Y una voz que le quita al descansado La emoción en tu aparato Y aún no pasa nada pienso El micrófono huele a cerveza Y el calor se podría agotar Y el calor se podría agotar Solitarios oscuros Buscando pareja Aburándose un sábado más Todo lo que es viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrotar mi abier Sabe a derrotar mi abier Sabe a derrotar mi abier Gracias Un aplauso Muchas gracias